Música Lo primero que miré no va a salir a la puerta Por el plazo par de piernas cubierto por medias negras En el fondo de la barra lanzaba miradas tiernas El tiempo con sus ojos no llené de pasión de arena Era una mujer extraña, se veía cara de ropa Y al ser fin le dije, hola, puedo invitarme una copa Ella dijo el cantinero, un champaño por favor Y lo dijo en tequila, pero que eso me dejó Ella quemaba medias negras de soñar cuando yo Cuando le dije bailamos, yo claro por ella no Su cuerpo pegado el mío, la sangre me alboricó Y después de dos canciones en la boca me besó Música Hay anhelos de repaso, las pedias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su olime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amargumas, pero las fuerzas nos fallaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo había las medias negras que me dejó en el morón Le he buscado en aquel bar, pero allá nunca volvió Me dejó las medias negras, pero mi alma se dejó Ay, que dura ahí las medias negras, medias, medias Música